Y esta es una invitación a todos los jóvenes que se encuentran en décimo y once grado a que tomen su curso de preífes con la Fundación Fundel. Muy buenas, la Fundación Fundel quiere hacerles una invitación muy especial a ustedes. Si usted está estudiando décimo, está estudiando grado once, queremos hacerle la invitación para que tome el preífes con nosotros. Vamos a hacerlo en el Colegio El Rosario, en la carrera novena número 743, para aquellas personas que ya terminaron, por ejemplo, sus estudios hace algunos años y quieren volver a retomar el examen del Estado. Ustedes saben que en este momento hay unas becas que se llaman Ser Pilo Paga, las cuales tienen la opción para los mejores puntajes del IFES a nivel nacional y que tienen muchas opciones. A través de la Gobernación también se canalizan muchas opciones para las personas que tienen un buen examen del Estado en las pruebas AVER-11. Otra cosa que trae esta Fundación es un preingeniería para las personas que quieren tomar ingeniería. Algunas personas quieren estudiar ingeniería, pero no están seguras de su conocimiento en las áreas específicas, en matemáticas, en cálculo, en todas estas áreas que se ven en las ingenierías y a veces pues arriesgamos seis o ocho millones de pesos haciendo una carrera, un semestre y cuando nos damos cuenta ya hemos invertido dos o tres semestres y nos damos cuenta que esto no era lo que nosotros queríamos. Entonces, por favor, los invito para que tomen el preingeniería o si usted está terminando sus estudios y no sabe qué estudiar, si la niña está terminando su colegio y ustedes tienen todas las opciones para darle la universidad pero ella no sabe qué hacer, pues queremos invitarlos para que tomen con la Fundación Fundel nuestro preuniversitario, un preuniversitario que le va a despejar a usted muchas dudas acerca de la posibilidad a la cual se puede enfrentar a nivel profesional. En estos cursos que vamos a tener, preingeniería, preuniversitario y pues el preinfes, queremos invitarlos a ustedes a través de una orientación vocacional, una prueba de actitud vocacional, donde usted va a reconocer el talento que tiene. Entonces, para los papitos que no saben cómo orientar a sus hijos que ya están terminando su bachillerato, queremos invitarlos. La Fundación Fundel, que va a tener un convenio con el Colegio Rosario en la carrera séptima, número 493, quiere hacer los partícipes de esto, invitarlos. Los teléfonos en los cuales se pueden comunicar con nosotros son el 310-485-8054 y el 323-92-2303. Esta fundación, como ya sabemos, ha venido incursionando en cursos avanzados y pues tiene una amplia experiencia y trayectoria en lo que tiene que ver con sistemas avanzados de educación y de preparación. Entonces, por favor, no se les olvide comunicarse con nosotros y no se quede atrás para los nuevos exámenes del Estado y el nuevo examen que hay para ingreso a la universidad. ¡Gracias!